La Sierra Maestra La Sierra Maestra La chivichana comienza con los niños, es decir que se hizo una carretillita que se le llamó chivichana, chiquitica para jugar a los niños en la calle y en las casas. Y entonces los muchachos, ya un poquito grandes, ya la cogían para cargar cositas en ella y andaban, y yo escucho, esto da resultado para, para en la loma que esto camina solo. Había que subir la mano, pero para bajar no había problema. Y entonces así pues se empezó la chivichana. La chivichana yo la utilizo para un medio de transporte, para transportarme yo y transportar lo que es vianda, madera, lo que aparece. Los primeros panes, galletas, de todo lo que se hacía allí en la panadería para ubicarlo en una tienda, lo cargaban ahí en la chivichana. Aquí lo mismo tú te encuentras una mujer manejando una chivichana, te puedes encontrar un viejo de edad ya de 70 y pico, 60 años. Y hasta los jóvenes, nosotros jóvenes también montamos la chivichana aquí. Yo me levanto, me cepillo y con la chivichana la saco para la carretera y me monto y vengo para el pueblo. Yo te preparo un té, yo te preparo un té, salude al viejo Simón, amante del camino. Yo tengo corazón, mi negra melodía. Yo creo que ya eso ni camina. Se saca el modelo y se va, se fue haciendo esto. Nos empezamos a hacer la idea de qué se podía ponerle freno a eso. Se pensó en los pedazos de goma esos que están ahí y se le puso. Este mismo es lo que se usa para que frene atrás. Y entonces todo esto para atrás es para cargas. Ahí. Y carga cualquier madero de donde quiera que sea, por toda la loma de Zaparriga. Vamos a crecer los chamacos, ni yo ni mal estudiado. Y con valor saber que dan amor en condición. Que se vale, que al paso por la vida somos ambientales. Se dan las proteínas como los minerales. La evolución que ya se ve en los cafetales. Hablando parejo, fortificando futuro. Pero que no me falte consuelo, mi mango maduro. Y cuando me leo, más claro que oscuro. Del clarín a escuchar el sonido. Somos los primeros, primero. Los más fundamentales son los frenos aquí, para poder frenar. Porque si no, están enredados en la bajada. Cuando vas a coger la bajadita, tiene solamente un metro de cera, que es por donde puedes transitar. De un lado no queda la cuneta, si no hay poste. O si no, para el otro lado es un, que hay bastante bache, que es por donde cogen los carros. Y un amigo me iba, él me llevaba montado. Y se trancó las ruedas y me caí. Pelé en las piernas y en el brazo. Después me curé y me seguí montando. Es como una diversión acostarme a una chivichana y bajar cualquier loma. Por muy pendiente que sea, bajarla acostado. Si pinchan a la bestia, alejo en el campo. Allí no dura la malanga. Revolando, somos proletarios, pero guacho a la cosecha. Sube la carreta antes que llegue el fango. Que nadie sienta miedo, ya estamos llegando. Hay un itinerario, para cumplir la meta. Consejito sano, para cruzar el río. Y lo aprende quien lo entienda. Nos vamos para el sur. Que roba caballo, paga con castigo. Y si viene, 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 viene un dominó. Jugando, ya estamos jugando. Jugando, jugando. Jugando, jugando. Jugando. Felicidades, aquí tienes tus herramientas para que construyas tu chivichana. Hice una convocatoria a ver qué actividad se podía desarrollar durante el año. Y bueno, como tal, se pusieron varios deportes, como el Ula Ula, el Cuatro Esquinas, la chivichana. Y aceptaron el evento de la chivichana. Y entonces dije, bueno, que más que hacer un carro de Fórmula 1, que es lo que me gusta. Una Fórmula 1 es lo que hay que hacer para el campeonato. La idea de tener dos pilotos de la Sierra Maestra en el evento me gusta mucho. Esa gente está acostumbrada a sus lomonas, y que cuando vengan para acá, vamos a lograr una amistad con ellos y vamos a compartir con ellos lo mejor posible ahí. Para enseñarles la historia de nosotros aquí en La Habana, para que esa gente se diviertan y no la pasen más. Pero en el evento va a ser chivichana y rivalidad, para que lo sepan. Aquí una cosa no quita la otra. Quería ser un ermitaño y andar con paso perdido Algún insecto de macondo, príncipe que mata herido Quería evadir el negro pozo y llegar hasta la mano A los chivichaneros de La Habana, voy para allá a acabar con todo ello. Allá en sistema de obstáculos, velocidad, lo que sea, voy para allá. Quería acudearme con los simios a ver de naturaleza Quería un tótem de zafiro de oro, cargó una ballesta Para ir para La Habana a la competencia de la chivichana Y pensamos irnos en avión, pero estamos muy nerviosos Vamos a ver si cogemos balos para poder montar Ya sabremos lo que es montar en avión hoy He hecho un viaje muy largo, ¿no? Estamos cansados, estropeados, pero para allá Arriba, vamos a meterle caña, caña a la chivichana Cruzar el círculo tercero Tener una nube rosada Remontarme en una alfombra naufragar en tierra talla Quería quedarme por un tiempo en las tierras de Castalia Pero el destino es evidente y se resbala Inevitable disidencia a las mañanas Pero no soy más que un grumete sin venta Adivino que me sobran sueños y me faltan ala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos visto muchas cosas también, de mucho arete, pelo pintado, he visto uñas pintadas también y mucho pelo largo. Hemos visto el cambio, aquí la ciudad es otra cosa, igual que allá, nosotros es diario trabajando para aquí y para allá y aquí es gozadera, gozadera todo el tiempo. Esto es Red Bull Chivichana 2010, esta tarde estaremos compitiendo en dos categorías, velocidad y originalidad. Bueno, yo en el evento sentía la salida de la corrida Chivichana, que me sentía muy nervioso de ver tanta gente goceándome, que ganáramos, que éramos el equipo de la Sierra Maestra y que teníamos que ganar, que no podíamos venir de lejos por aquí. Nosotros no ganamos ahora en la competencia, pero la cosa fue la diversión, compartir con los demás chivianeros de aquí. Lo que yo quiero es que ellos vayan allá, a las lomas de allá, para ver cómo es la cosa. Qué bueno hacerlo allá, eh. Mejor pones eso de todo ahí. Sí, 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 vamos a hablar para hacerlo. Pero con frenos, sin frenos no. Ahí en con frenos, con frenos. La primera vez que montamos un avión y salimos en un avión de oriente hacia acá a La Habana, a la ciudad. Hicimos confianza, compartimos con los demás chivicianeros de aquí, gozamos, corrimos, hicimos de todo un poco, pero la primera vez que me divierto con la chivichana, la primera vez que me divierto. Si pinchan a la bestia, a Leo en el campo, a la malanga, todos somos proletarios, pero guacho a la cosecha, sube la carreta antes que llegue el pango, que nadie sienta miedo, ya estamos llegando. Hay un itinerario, consejito sano, va a cruzar el río, y lo aprende que él lo entienda. Lo vamos pa'l sur, que roba caballo, paga con castigo, y si viene, 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 viene un dominó, ya estamos jugando, 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 jugando. jugando 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 guando guando Gracias por ver el video.